Seguimos con la segunda parte de lo que empezamos ayer. Ayer habíamos empezado con el tema de las cinco columnas para el crecimiento en el ámbito sobrenatural. Hay cosas que debemos hacer en el ámbito natural que vamos a estar compartiendo mañana. Cosas, acciones, liderazgo. Pero hoy vamos a terminar con esto porque en el mundo espiritual también se tienen que edificar estas columnas para que venga el crecimiento que estamos necesitando y que estamos deseando, que estamos soñando, que estamos visionando. ¿Cuántos dicen amén? Cinco columnas. Habíamos visto dos. Habíamos visto la primera, la presencia, o la gloria, o la shequina, o el cabot, que habíamos hablado de esto. La segunda columna que era la comunión con el Espíritu Santo. Estar en ese vínculo, en ese oído, en esa relación estrecha con el Espíritu Santo a tal punto de poder oírlo, de poder hablar, de poder discernir, poder recibir las estrategias, las ideas, las cosas que Dios tiene para su iglesia, para el ministerio, para nuestras vidas. Amén. Y habíamos hablado sobre el Salmo 27 que decía el Señor, dice en la versión NTV, ven y conversa conmigo. Amén. A ese nivel de comunión tenemos que apuntar a estar con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La tercera columna, tercera, cuarta y quinta, es la unción, el fuego y el avivamiento. Ya tienen que ver más con las manifestaciones, con el poder de Dios, con los milagros, cosas que hay que edificar para traer un crecimiento sobrenatural. Todos crecemos, pero es lindo crecer sobrenaturalmente. Amén. El crecimiento, el resultado de los esfuerzos humanos también hay, hay gente que tiene éxito, hay gente que prospera, hay gente que logra cosas, pero nosotros no nos manejamos con los resultados a nivel humano, únicamente de esfuerzos humanos, sino nuestro ministerio es espiritual. Por lo tanto, tenemos que entender y saber edificar y saber hacer crecer y saber acondicionar la parte espiritual, porque el crecimiento es espiritual, ¿cuántos me dicen amén? Y es sobrenatural. Entonces, la tercera columna, que es la columna de la unción. Se habla mucho de la unción. Desde hace unos 15, 20 años que vino este gran mover de fuego y de unción, se empezó a hablar mucho del Espíritu Santo, se empezó a hablar mucho de la unción. Yo creo que fue que empezó la era del Espíritu Santo. Teníamos, yo me acuerdo, en el año 90, 91, 92, a nivel mundial, no fue únicamente acá en Argentina, esto mismo, así surgió el ministerio del Pastor Rodríguez en Colombia, surgieron muchos ministerios que yo conozco, en ministerios en China, todos en el 90, fines del 91 y en el año 92. Es como que vino un soplo del Espíritu sobre todo el planeta, provocando movimientos, provocando moveres, está muy fuerte, moveres del Espíritu Santo. Muy fuerte a Susa, hay un montón de lugar, perdón a Susa, Toronto. Hay muchos movimientos que surgieron en ese tiempo. Fue como que vino el Espíritu Santo y dijo, bueno, llegó la hora, corrió un velo, corrió un velo y dice, acá estoy yo. Porque hasta ese momento, el Espíritu Santo era como una revelación pero velada. No todo el mundo hablaba del Espíritu Santo. ¿Cuándo me dicen amén? ¿Cuándo están recorreciendo todos estos tiempos? Vino el tiempo que llamamos el tiempo del Espíritu Santo. Y a partir de ahí se comenzó a hablar de la unción, se comenzó a hablar del fuego, del mover, de esa cosa tan hermosa que es ese derramar, esa sensación, esa unción, cada vez que el Espíritu Santo nos imparte o nos toca, con esa unción, con esa presencia de Él. Y ahí viene el mover de la unción del Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas cuando hablamos de unción, lo primero que es, no es únicamente centrarte en el mover de la unción, en el sentir, en el poder de la unción, sino que yo creo que cuando hablamos de unción, tenemos que empezar hablando por la gran revelación del año 91-92 que vino sobre la tierra, que es la revelación de la persona del Espíritu Santo. Porque la unción no viene como una cosa, como una experiencia. La unción no es más que el Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas. Entonces necesitamos tener esa revelación para poder edificar correctamente esta tercera columna. Y es tener la revelación de la persona del Espíritu Santo. Los ministerios que más han crecido, los ministerios que más se han desarrollado en estos años, en estos 20, 30 años, son los ministerios que tienen y manifiestan la revelación del Espíritu Santo como persona. Uno dice, bueno, pero está el Padre, está Jesús, pero hay una revelación muy fuerte de la persona del Espíritu Santo aquí en la Biblia. Jesucristo habló demasiado de la persona del Espíritu Santo. Y si Jesús habló mucho del Espíritu Santo, es porque Él quería marcar una importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los líderes exitosos son los líderes que tienen comunión y revelación del Espíritu Santo como persona. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, lo menciona la Biblia, que viene y que está en este momento, a nivel planeta, moviéndose, manifestándose, para traer el poder y para traer la presencia y la unción del Espíritu Santo, para traer su unción de Dios de la Trinidad sobre la tierra, para levantar la iglesia, para levantar la iglesia de los últimos tiempos. Aparte está esa bendita promesa donde dice, y en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y continúa las promesas de visión, de moveres, de poder, de Dios, de manifestación, derramamientos de gloria, de fuego, de milagros, de sanidades. Amados, necesitamos conocer al Espíritu Santo como persona. Uno dice, pero a lo mejor ustedes ya nacieron en este mover, los que son nuevos, pero los que somos medio viejitos en el Señor de hace muchos años, los pastores somos los más viejitos a veces en el Señor, hace muchos años que servimos a Dios, necesitamos tener la revelación de la persona del Espíritu Santo. Pero la revelación, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de un conocimiento espiritual, de una experiencia espiritual con el Espíritu Santo como persona. ¿Por qué? Porque todos sabemos del Espíritu Santo. Todos tenemos un conocimiento, como hablaba ayer el apóstol Tuño, tenemos un conocimiento, una agnosis, un conocimiento intelectual. ¿Quién no sabe de los que conocemos a Dios, de los hijos de Dios? ¿Quiénes no sabemos de que está el Espíritu Santo? ¿Quiénes no sabemos de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? Pero yo les estoy hablando de otra cosa, les estoy hablando de tener una experiencia espiritual de conocer la persona del Espíritu Santo. Hablarle, hay que adorarla al Espíritu Santo y es Dios. Hablamos de la Trinidad, cuando decimos Dios, estamos mencionando la Trinidad. Cuando decimos Padre, es Dios. Cuando decimos Jesús, es Dios. Cuando decimos Espíritu Santo, es Dios. Dios, sin embargo, hay cristianos que me preguntan, ¿pero hay que orarle al Espíritu Santo? ¿Hay que adorar al Espíritu Santo? La pregunta es sencilla, es decir, la respuesta es, ¿vos adorás a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces tenés que adorar la tercera persona de la Trinidad también. Forma parte de Dios, es Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer más profundamente al Espíritu Santo? Levanta tus manos donde estás. Cerra tus ojos. Por favor, un minuto. Cerra tus ojos. Y pedile, Espíritu Santo, te quiero conocer. Te quiero conocer. Jesús dijo, yo los dejo a Él, no van a quedar huérfanos. Yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Cuando yo complete mi obra aquí en la tierra y resucite y vaya a la diestra del Padre. El Padre me prometió que iba a enviar al Espíritu Santo. Para que se quede con ustedes. Para que no queden huérfanos aquí en la tierra. Y Él va a estar con ustedes. Él les va a hablar. Les va a aconsejar. Los va a guiar. Les va a hablar. Los va a fortalecer. Los va a ungir. Los va a empoderar. Los va a ser su paracleto. Va a ser su amigo. Va a ser su compañero. Es Dios mismo aquí en la tierra. Es Dios mismo aquí en la tierra. Líderes. Si queremos crecer. Hacete amigo del Espíritu Santo. No podemos ser amigos de alguien que no conocemos. Pero si podemos ser amigos de alguien que conocemos. El Espíritu Santo es Dios de todos los hijos. Pero el Espíritu Santo es amigo solamente de aquellos. Que quieren ser sus amigos. Que lo buscan. Que lo conocen. Hay tantos cristianos que no conocemos al Espíritu Santo. Entonces estamos tan deficientes en el liderazgo. Porque si no tenemos esa amistad, esa unción con el Espíritu Santo. Nos falta. Nos falta. Nos falta todo. Nos falta todo. Cerra tus ojos. No lo abras. Y decirle Espíritu Santo. Yo quiero conocerte. Espíritu Santo. Yo necesito conocerte. Como persona. Como persona. Líderes. Mentores. Pastores. Pastoras. Sean amigos del Espíritu Santo. Díganle Espíritu Santo. Yo necesito conocerte. Yo quiero conocerte más. Algunos podrán decirle. Yo sé que estás. Yo sé que existís. Yo sé quién sos. Pero yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Yo quiero crecer. Pero. Amados. Con el Espíritu Santo. Todo es sencillo. ¿Sabías? Con el Espíritu Santo. Es más fácil. Porque Él es Dios. Él tiene todo el poder. De la divinidad. Y Él está aquí. No quieras crecer solo. La presencia. No es para experimentarla. O para que nos mendiga. La presencia. Es el primer paso. Para entrar en comunión. Para entrar en la unción. Para conocer al Espíritu Santo. Decir Espíritu Santo. Revélate a mi vida. Revélate. Algunos dirán. Revélate más. Te quiero conocer más Señor. Te quiero conocer. Poderoso Espíritu. Amado Espíritu Santo. Que estás aquí. Amado Dios. Revélate a nosotros. Ayúdanos y enséñanos a ser tus amigos. A estar cerca de ti. A poder conocerte. A poder entenderte. A poder escucharte. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esa misma unción. Esa misma unción Señor. Queremos conocerte. Espíritu Santo. Y queremos vivir bajo tu unción Señor. Queremos vivir contigo. Queremos vivir contigo. Espíritu Santo. 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 Aviva el corazón, seguirte solo a ti, segura y capaz de dar. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Y va de este lugar, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Y va de este lugar, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Y va de este lugar, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, Rey. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, me enamoras con Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, me enamoré otra vez. Ascendida tu corazón Enamorame Amado Señor Aleluya Aleluya El Espíritu Santo está aquí Y esta convención no sería completa si no te vas con una revelación del Espíritu Santo De la persona del Espíritu Santo Tenés que conocer al Espíritu Santo Tenés que experimentar la presencia Tenés que experimentar la presencia, la unción del Espíritu Santo ¿Cuántos me dicen amén? Amén Aleluya Seguimos hablando porque si no, no vamos a poder terminar esto Esto está muy lindo La presencia del Espíritu Santo es hermosa ¿Cuántos dicen amén? La unción que les decía como tercera columna para el crecimiento sobrenatural Es la unción La unción es el poder de Dios en nuestras vidas La unción es como una comunicación Es algo que el Espíritu Santo nos da y afecta directamente nuestra alma Entonces necesitamos esa unción Porque la unción es poder Pero la unción afecta directamente nuestra alma ¿Qué quiere decir? Díganme si ustedes no experimentaron esto Vinieron hecho bolsa, ¿sí o no? Vinieron una vez tristes, casi cargados O enfermos O tristes O oprimidos Cansados Cargados Lo que sea Un minuto Bajo la unción del Espíritu Santo Y parece que nuestra alma Nos cambiaron el alma Si nos pusieron una Y nos sacaron una Y nos pusieron otra ¿A cuánto les pasó eso? Porque la unción ministra El alma Pero por lo tanto La unción Está muy ligada A nuestro corazón Por eso la unción Depende de la sed Y del hambre La unción Viene Cuando nuestro corazón Está también Acondicionado Y preparado Con hambre y sed De esa unción Así como la unción Viene a nuestro corazón También depende De nuestro corazón ¿A qué me refiero? Que vos podés ser un ministro Muy ungido hoy Y mañana no tenés nada Mañana no querés Te levantaste torcido No querés servir a Dios No querés hacer nada Y esa unción Y esa unción Es como que Se apagó Como que Parece que no No tenés nada Pero dice Ayer estaba así Pero hoy no tenés nada ¿Por qué? Porque hoy no querés la unción O hubo un pecado O hay una rebeldía En tu corazón O hay un mal Un mal concepto Una mala idea Un mal pensamiento Una mala actitud Una mala decisión Una desobediencia Y automáticamente Es decir La unción Es algo muy sensible No es que viene Se quedó Listo Ya está Estoy un ungido Es igual que la shequina Es igual que el cabot Viene cuando nosotros Preparamos la atmósfera Cuando nosotros Atraemos la presencia Es algo Como les decía ayer Es algo muy delicado Es algo muy sensible De la misma manera Es la unción Del Espíritu Santo Y si nosotros Queremos Tener un ministerio De crecimiento Necesitamos aprender A caminar En la unción A tener la unción Recibir la unción Tener esa Ese vínculo Esa comunión Esa relación Con el Espíritu Santo Y a la vez Tener la unción Del Espíritu Santo Que es el poder La unción No es más que La manifestación Del poder Del power Del Espíritu Santo Por eso Bajo la unción Hay milagros Hay sanidades Hay palabras de ciencia Fluyen las Fluyen los dones Es como que Los dones se potencian Vienen visiones Vienen sueños Forma parte De la promesa De los últimos tiempos Bajo la unción Todo es más fácil Bajo la unción Parece que las cosas Salen todas Acomodadas Hay problemas Sí, pero parece Como que hasta Ni te duelen ¿A cuánto les pasó Eso? Estamos ungidos Nuestra alma Es empoderada Está como protegida Y a la vez Fuerte Empoderada Estamos en conexión Con Dios Y a la vez Por supuesto El libro de Romanos Dice Que el Espíritu Santo Hace contacto Con nuestro espíritu Tenemos una conexión Del espíritu Y del alma En la unción O con la unción Con el Espíritu Santo Necesitamos Encontrar La La forma De recibir Esa unción De tener Esa comunión Con el Espíritu Santo No necesitamos Ser perfectos Algunos dirán Ay, pero esa unción No es para mí Yo soy así Yo soy nuevo Yo no tengo experiencia Otros pastores O líderes Dicen No, esos son Para algunos No más Para algunos elegidos Dios no hace Excepción de nadie No hace excepción De personas Es para el que lo busca Es para el que lo ama Y es para el que Es capaz de rendirse Al Espíritu Santo Y desarrollar Un vínculo De comunión Con él Y la unción Es para vos Podés ser El hombre O la mujer Más ungido De la tierra ¿Cuántos me dicen Amén a esto? Entonces Tenemos que buscar No te dejes Amedrentar No te dejes Intimidar De que vos No, la unción No es para vos La unción Es para vos Y el Espíritu Santo Está deseando Dice la Biblia Que nos anhela Celosamente Él está buscando Esa comunión Con nosotros Entonces no hay Que rogarle Ay Dios Vení Voy a hacer 50 días De ayunos Para que me Unjas El Señor No necesita El Espíritu Santo Necesita tu ayuno Para ungirte Necesita tu rendición Necesita tu sed Y tu hambre Y tu hambre de Él Tu hambre de Dios Y tu obediencia Tu rendición No quiero decir Una herejía Pero para mí Hay cuatro cosas Fundamentales Para recibir la unción Para estar en comunión Con el Espíritu Santo La obediencia La rendición El hambre Y la sed Pasa que a veces No nos queremos rendir Pasa que a veces No obedecemos Lo que pasa Es que a veces Estamos como Entiviados En el Espíritu Aletargados Y no tenemos sed Que lindo Si nos parece bien Nos parece lindo Pero no tenemos sed No tenemos hambre Algunos tienen ese hambrecito De las 8 o 9 de la mañana Que lindo Sería un desayunito Pero si lo tenés bien Y si no lo tenés No importa Yo creo que este hambre Está hablando De una persona perdida En el medio del desierto Y allá cuando hablen De hambre O cuando hablan De sed En ese desierto De la tierra De Jerusalén Están hablando En serio No están hablando De un lugar Donde hay canillas Por todos lados Donde hay agua Por todos lados Allá saben bien Lo que es la sed De esa sed Te estoy hablando De ese hambre Te estoy hablando Esa es la que te lleva A la unción Y necesitamos la unción Para el crecimiento Sobrenatural ¿Cuántos quieren ser ungidos? Hasta el Señor Hace una diferencia Con los ungidos Fíjense lo que dice En el Salmo En el Salmo 89-20 En adelante Después leanlo tranquilos Dice Lo ungí con mi santa unción Dice Y en el Salmo 105 Perdón Dice El Señor Dice Yo lo ungí Y después Empieza una descripción Donde La forma en que Él Protege y bendice De una manera especial Dice A mis ungidos Dice que hay un grupo especial No porque sean especiales Sino porque buscaron Ser llenos de Dios Dice A mis ungidos Dice No los toquen A mis ungidos Yo voy a Dice Si es necesario En aquel entonces Se usaban estas formas de hablar En aquel Si es necesario Voy a matar a los reyes Si es necesario Voy a hacer Lo que tenga que hacer Pero no van a tocar A mis ungidos Quiere decir Que el estar ungidos Dios mismo Hace una Diferencia Entre los ungidos Y los no ungidos Porque los ungidos No es Les vuelvo a repetir No es por preferencia De Dios Dios no prefiere A alguien Que a otro A uno Que a otro Sino que nosotros Somos los que Hacemos la diferencia Nosotros somos En definitiva Los que decidimos Si vamos a ser Ungidos O no Porque el Espíritu Santo Nos anhela El Espíritu Santo Está dispuesto El Espíritu Santo Quiere que ya Podamos empezar Una vida De unción En nosotros ¿Cuántos me dicen Amén a esto? Entonces depende De nosotros Si somos ungidos O no Porque el Espíritu Santo Lo quiere hacer Ya ¿Me entienden esto o no? Porque a veces Pensamos que Él es el que A ver Si se le antoja A Dios Me va a ungir La cosa no funciona así Él nos quiere Ungir a todos Pero nosotros Con nuestra obediencia Con nuestra rendición Con nuestra sed Con nuestro hambre Con nuestra búsqueda Nosotros somos Los que acondicionamos Y preparamos todo Para que la unción Llega a nuestras vidas Amén Dale un aplauso Al Señor Amén Aleluya El fuego de Dios La cuarta columna Que es el fuego El fuego es como Una pasión Fuego siempre se relaciona Con ardor Con algo que arde Con algo que calienta Hasta se puede cocinar Cosas Es algo que Enciende El fuego se expande El fuego se manifiesta El fuego quema El fuego cambia Los olores El fuego cambia El color El fuego cambia La atmósfera Es como una manifestación Superior De la unción Del Espíritu Santo Que provoca Esa pasión En nosotros Provoca una Es decir Es fácil entender Y ver a una persona O a un líder O a un mentor O a un pastor Cuando está bajo El fuego Del Espíritu Santo Está con ganas Está enérgico Está apasionado No sé qué Aquí esto Hace Quiere servir a Dios Quiere hacer más Quiere obedecer Y al que tiene Dios le dará más Y al que no tiene Dios le sacará Lo que tiene A ver Necesitamos Ese fuego Necesitamos Recibir Ese fuego De Dios Para la obra Del Rey No podemos Andar a medias Necesitamos El fuego Esa pasión Del Espíritu Santo Diez resultados O diez cosas Que pasan Cuando estamos Bajo el fuego De Dios Para que vos Puedas detectar Si hay fuego O no hay fuego En tu vida Produce mucha pasión Y el fuego De Dios Nos provoca Mucha pasión Por las almas Y no todos Los líderes Y no todos Los pastores Y no todos Los mentores Tienen pasión Por las almas Necesitamos Ir al fuego De Dios Porque esa es La pasión De Dios Me dicen Amén Segundo Trae juicio De Dios Trae justicia Divina Tercero Purifica Y santifica Nuestras vidas Y nuestros corazones El fuego Dice que Manifiesta Las intenciones Del corazón Por eso Hay gente Hay muchas veces Que los Demonios Espíritus Malas personas Malos corazones Están como escondidos Y no se les notan El montón Pero cuando hay fuego Cuando hay fuego Se manifiesta No pueden quedarse Escondidos O sea que el fuego Lo manifiesta todo ¿Cuántos me dicen Amén a esto? Un día Estábamos en un culto Orando Como siempre Buscando Adorando Buscando la presencia Del Señor Estaba muy lindo El ambiente La atmósfera Estaba todo Llorando Buscando Todo como que estaba Todo normal Mi marido Siente un impulso El fuego Empieza a ministrar Y vienen Las imparticiones Y uno Y otro Y se cae Empieza el fuego Empieza a arder En el culto Le ministra A una persona Y allá atrás De la iglesia Empieza Un muchachito A golpearse A manifestarse De una manera Muy poco usual Fuimos Miramos Le ministraron Le impartieron Como siempre se hace Se lo sacan Le lleva a terapia intensiva Y el fuego Manifestó Los demonios Que había Sobre ese muchacho El muchacho Era un brujo Vivía de brujo Desde los 7 años Y estaba Trabajando La mente De los cristianos Adentro de la iglesia Y uno dice Pero Estábamos Bajo la unción Estábamos adorando Había presencia De Dios Había gente Llorando Bajo la Pero que pasó El fuego Manifestó Los espíritus Amén El fuego Manifiesto Por eso es tan Importante Que haya Imparticiones Y manifestaciones De fuego Cuando vos Estás ministrando Amén ¿Me dicen amén? Dice Te ayuda Y te da Una pasión Para cumplir El llamado De Dios Y no sé Que están ahí Dudando Y no sé Y tengo Vergüenza Y tengo timidez Y no sé Si me voy A animar ¿Sabes que te está Faltando fuego? Pastoras Que no se Animan A predicar Tengo vergüenza Te falta Fuego Mujer Cuando tenés Fuego No te la bancás Estar ahí Necesitas Impartir Necesitas Ministrar Necesitas Predicar Necesitas Salir a la calle Y hablar De Dios A todo el mundo A todo el mundo Me dicen amén El fuego Rompe Toda timidez Rompe Todo temor Te da Esa pasión Ese denuedo Esas ganas Esa euforia Y eso Necesitamos Para ganar El mundo Para Cristo Y para hacer crecer Nuestros ministerios Por eso es tan importante El fuego Para el crecimiento Me dicen amén Te ayuda El fuego Te ayuda mucho A vencer Cuando hay fuego Es muy fácil Trabajar en liberación Cuando hay fuego Es muy fácil Romper la oposición Cuando hay fuego Es muy fácil Romper Hasta las brujerías O lo que pueda ser Con lo que estamos luchando Para que nos quieran Retener El crecimiento Cuando hay fuego Todo se quema ¿Cuántos me dicen amén? Nos da pasión Por conocer más a Dios Íntimamente El fuego Nos hace arder Por conocer a Dios Por recibir su unción Y su poder El fuego Produce mucho de nuevo El fuego Te da pasión Para ver las señales Y los milagros De Dios Cuando no tenemos fuego Y estamos Bueno que lindo Aleluya Hablamos en lengua Está todo bien Cuando tenemos fuego Queremos ver los milagros Nos gozamos Cuando vemos Lo sobrenatural Nos gozamos Cuando vemos Las manifestaciones De Dios Actuando ¿Sí o no? No nos da lo mismo Un culto Con milagros Que un culto Sin milagros No nos da lo mismo Porque la pasión Te lleva A buscar A ver A querer ver Los milagros Las señales Y las manifestaciones Sobrenaturales De Dios ¿Cuántos están viendo Que necesitan fuego? A ver ¿Qué cosas de todo esto Les está faltando? Amén Otra de las cosas Que produce el fuego Y acá me gusta Es avivamiento El fuego trae Ese avivamiento Ese mover Esa cosa Que estalla ¿Avivar qué es? A ver Los que hacen asado Los que hacen fuego ¿Qué es avivar el fuego? No dice que trae el fuego ¿Qué es avivar? El fuego ya está El fuego ya tiene que estar ¿Sí o no? El fuego está ¿Qué es avivar? Soplar ¿Quién sopla? ¿Quién sopla En el mundo espiritual? Avivar el fuego Quiere decir Fíjense como Todas estas columnas Van en progreso La presencia Con la chequina Con la gloria Eso nos lleva A tener Esa intimidad Y esa comunión Con el Espíritu Santo Cuando estamos En esa relación Tan personal Con el Espíritu Santo Empezamos a recibir Ya la unción Del Espíritu Santo Aprendemos a conocer Al Espíritu Aprendemos a rendirnos Aprendemos a limpiarnos Aprendemos a obedecer Cada vez tenemos más Cuanto más conocemos a Dios Más hambre tenemos No estamos El estancamiento No te da sed Al contrario Te anestesia Pero cuando uno está En la unción Es como que todo empieza A tener más ganas De Dios Y después de la unción Si buscamos más Pasamos al fuego Del Espíritu Santo Esa otra cosa Esa pasión Es enardecerte Es estar con ese denuedo Con esas ganas Con ese fuego Cuando te dicen Che que fanático Que sos Si tengo pasión Por Dios Pasamos al fuego Cuando ya llegamos Al fuego Del Espíritu Santo Puede haber más Todavía Y es el avivamiento Es cuando Dios Empieza a avivar El fuego Que está en vos Es cuando Dios Empieza a soplar Sobre el fuego Que ya está En tu vida Necesitamos entrar Y conocer Y empezar a experimentar Ese avivamiento Ese Señor Sopla Sobre A lo mejor Hay un fueguito No importa Cuando se empieza A soplar Y cuando eso Empieza a venir El aliento Del Espíritu Santo Eso puede hacerse Una cosa gigante Quiere decir Que el avivamiento No es más Que el fuego Acrescentado Cuando viene El Espíritu Y sopla Sobre el fuego Que ya tenés En tu ministerio ¿Me dicen amén? Uno quiere ponerle Mucha historia Mucha doctrina Muchas definiciones Al avivamiento Pero el avivamiento Es sencillo Se lo ve Es cuando el Espíritu Santo Viene y sopla Sobre el fuego Que vos ya edificaste En tu ministerio Pastores Hay mucho que trabajar Mentores Hay mucho que trabajar En tus redes En tus comunidades En tus células Necesitamos entrar A esa presencia A esa comunión A esa unción A ese fuego Y sobre el fuego Que Dios empieza a avivar A ver Que Dios empieza a soplar Y hacer grande Lo que ya estás haciendo En tu vida Si estás haciendo Algo hermoso En tu iglesia Decirle a Dios Señora Aviva esto Aviva el fuego Hacelo crecer al fuego Que el fuego Se lo vea En toda la ciudad Que el fuego Se lo vea Todos lo vean Todos lo escuchen Todos lo huelan Amén Todos lo experimenten Que se encienda Que encienda Todo lo que toque Ese es el avivamiento Para caminar En el avivamiento Hay que clamar A Dios Hay que clamar A Dios Hay que buscar Sed Volvemos a lo mismo Sed Y hambre Si no hay sed Y no hay hambre Avivame Segundo Para caminar En avivamiento Escuchen bien esto Hay que derribar La atmósfera Vieja Para que venga El fuego Tenés que cambiar La atmósfera De tu ministerio La atmósfera De tu vida De tu casa De tu corazón Necesitamos Cambiarla Todo lo viejo Podemos simbolizarlo Como las cenizas El fuego Deja cenizas Necesitamos sacar Y que el fuego Pueda crecer Cuantos me dicen Amén a esto Estar dispuestos A pagar el precio A ver En la experiencia Cuando El Espíritu Santo Detecta Encima no le podemos Mentir a él Pero cuando El Espíritu Santo Detecta Que hay algo Que nos está Desbordando Que hay algo Que nos está Podiendo quebrar Es como Como que Él dice A ver Hasta acá Aguantaron Hasta acá Pudieron sostener Esto Como que un poquito Más se quiebran Un poquito Más ya los va a dañar Un poquito Más depresión Es como que El Espíritu Dice Hasta acá Muchas veces Sentía al Espíritu Decirme Hasta acá Alicia Hasta acá Dieron tus fuerzas Hasta acá Tu corazón Quiere aguantar O querés más Te aguantas más Querés más Y muchas veces Morirme a los pies Del centro Señor Lo que quieras Aguanto Quiero más Quiero más Porque si no Es como que El Espíritu Santo No nos No nos obliga No nos mata No nos destruye El Espíritu Santo A ver hasta dónde Cuando hay pruebas Cuando hay presiones Cuando hay trabajo Cuando hay cansancio Muchas veces Y el diablo Nos tienta Y nos habla Bueno hasta acá Ya aguantaste Estás muy cansado Te podés enfermar Ya es demasiado Lo que está pasando Y si nosotros Llegáramos a A entender A querer Pensar De que eso es cierto Le ponemos un límite Al Espíritu Santo Hasta ahí va a llegar Tu fuego Y tu Revivamiento Vieron que algunos Dicen Señor Ya no doy más Basta Señor Hasta acá Bueno Hasta ahí Vas a llegar Pero si vos Estás dispuesto A pagar el precio Y decís Más precios Señor No hay problema Pero yo quiero Tu voluntad Más precios Señor Dios Yo con tus fuerzas Aguanto Yo con tus fuerzas Quiero Porque vivo Para vos No me importa Si estoy cansado Y bueno Vos me darás Las fuerzas nuevas Pero hay que estar Dispuesto a pagar El precio El crecimiento Tiene precio El crecimiento Tiene precio El fuego Tiene precio La unción Tiene precio Se levanta La oposición Un montón De cosas Ustedes ya deben Saber El tema Es nuestro corazón Que querramos Y que nuestro corazón Cada vez se aguante más Crezca más En la fe En la unción Y también tu corazón Crece En las fuerzas Porque la unción Es nuestra fuerza ¿Cuántos dicen amén? Dispuestos a pagar El precio Del avivamiento El precio Del crecimiento El avivamiento Despierta Los dones Trae un fuego Especial Manifestaciones Por todos lados El avivamiento Es eso ¿Cuántos quieren De Dios? ¿Cuántos quieren Edificar Estas cinco columnas Para el crecimiento Sobrenatural? Ponete de pie Por favor Y vamos a Parar acá Vamos a orar Pero que tu corazón Se disponga hoy A recibir esa unción Y a recibir ese fuego Cerrá tus ojos Un momento Por favor Olvídate Que estás Rodeado De muchas personas Porque el Espíritu Santo Te está mirando A vos Como que vos Estuvieras Solo en este lugar Como si vos Estuvieras Sola En este lugar Y decirle Espíritu Santo Ungí mi vida Espíritu Santo Ungíme Dios mío Espíritu Santo Quiero tu presencia Dios mío Espíritu Santo Quiero tu unción Dios mío Quiero tu fuego Dios mío Ayúdame Dios mío A agrandar Mi corazón Para que estemos Dispuestos A pagar el precio Que haga falta Mi Señor Oh Señor Que tu precio No tenga límites Que tu corazón No limite Al Espíritu Santo Oh Señor Señor mío Hay tanto Por conocerte Mi Rey Hay tanto Por conocerte Mi Señor Hay tanta unción Dios mío Tiene el fuego En mí Hay tanto Rey A viva Aviva El corazón Seguirte Solo a ti Es siempre Mi pasión Perdón 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 A mi Eno Mi continúa distracción Ante Es solo a ti lost Es mi Es siempre Propiedad Mi pasión Abríbame Señor Borrón Ak Evangel Amén, enciende el cuello en ti, avivame Señor, aviva mi oración, buscarte solo a ti, es mi única ilusión. Amén, enciende el cuello en ti, avivame Señor, aviva mi oración, buscarte solo a ti, es mi única ilusión. Amén, enciende Padre, unge Dios mío nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, enciende nuestros pensamientos, nuestra mente la rendimos a ti. Aviva el corazón, sí mi rey. Y seguirte solo a ti, siempre mi pasión. Perdona mi error y mi continua distracción de ti. Oh Espíritu de Dios. Amén, enciende el cuello en ti, es mi única ilusión. Amén, enciende el cuello en ti, avivame Señor, avivame Señor, avivame oración. Amén, enciende el cuello en ti, es mi única ilusión. Amén, enciende el cuello en ti, es mi única ilusión. Amén, enciende el cuello en ti, es mi única ilusión. Amén, enciende el cuello en ti, es mi única ilusión. pídeselo, pídeselo ahora oh Dios mío enciéndeme avígame Señor oh Dios avígame si Señor enciéndeme oh Aleluya avígame Señor oh 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 avígame enciéndeme el fuego en ti enciéndelo rey avígame Señor avígame mi oración buscarte solo a ti es mi única ilusión avígame oh oh avígame Señor avígame Señor avígame buen a ti es mi única ilusión avígame enciéndeme el fuego en ti avígame Señor Avivame Una opción Buscarte Solo a ti Es mi Única ilusión Avivame Enciende el fuego En mi Aleluya Avivame Señor Avivame Oración Buscarte Solo a ti Es mi Única ilusión Avivame Señor Avivame Señor Señor Avivame Buscarte Solo a ti Es mi Única ilusión Avivame Enciende el fuego En mi Señor Enciende el fuego Y Avivame Señor Avivame Oración Buscarte Buscarte Solo a ti Es mi Única ilusión Avivame Enciende el fuego Enciende el fuego Enciende el fuego Señor Avivame Señor Dios Avivame Hola Enciende el fuego Buscarte Solo a ti Es mi única ilusión Oh Señor Avivate Señor Aviva mi oración Buscarte solo aquí Es mi única ilusión Oh, avivame Enciende el fuego en mí Enciéndelo hoy Señor Avivame Señor Avivame Señor Avivame Señor Enciende el fuego en mí Avivame Señor Avivame Señor Avivame Señor Enciende el fuego en mí Te adoro Señor Te adoro Señor Avivame 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 Señor que el pueblo queme todo, todo, todo lo que te ha debilitado, ahora, 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 queme, queme el sufrimiento, queme, queme las pruebas, queme, queme el dolor de las pruebas, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, Padre, oh, ría, barabashó, amaya, ahora, Dios, aviva, 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 Dios mío, fuego, fuego, ahora, Espíritu Santo, Él está ahora, avivame, Señor, aviva mi oración, buscarte solo a Ti, Dios, es mi única ilusión, avivame, enciende el fuego en Ti, oh, te adoro, Rey, vamos, avivame, Señor, avivame, oh, Espíritu Santo, buscarte solo a Ti, es mi única ilusión, avivame, enciende el fuego en Ti, oh, Señor, avivame, Señor, avivame, Señor, avivame, oración, buscarte solo a Ti, oh, sí, Señor, es mi única ilusión, le estás pidiendo algo a Dios, y Dios te va a responder en un momento, Preparate a ver una respuesta del cielo Arriba fe Señor Arriba mi oración Buscarte solo a ti Es mi única ilusión Ahora Dios mío Hemos clamado Señor pidiendo ese río Ahora Dios no queremos teoría Ahora quiero Señor Que el fuego caiga sobre el altar de mi corazón En este momento No viniste a pasar un buen rato Viniste a ser lleno Vasos de barro llenos De su gloria y de su majestad Ahí está el río, ahí está el río, ahí está el río, ahí está el río Él está soplando Él está soplando El que está expectante, el que está hambriento Sepa que hay abundancia de ríos de Dios Hay abundancia para todos El soplo de Dios es cálido El soplo de Dios es amistoso El soplo de Dios te dice Sé que no eres perfecto Pero yo te hice santo con mi sangre Para poder abrazarte Su soplo te está sanando el corazón Su soplo te está sacando las heridas que te dejaron Los conflictos con discípulos, con líderes, con pastores Entonces Dios dice Te estoy haciendo nuevo, 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 nuevo Algunos Dios los está renovando en el primer amor Pero a otros Dios los está renovando en el ímpetu Antes de la pandemia tenías un ímpetu especial y poderoso Pero el diablo garroteó tu ministerio tanto Que seguís amando a Dios pero no tenías la misma fuerza Dios te abraza y te dice No te dije que vayas y lo hagas Te dije vamos Lo hacemos juntos Ahí está, 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 ahí está Personas que tenían sus manos atadas Para alcanzar todo lo que Dios dijo están siendo libres ahora El Espíritu Santo además de ser una persona que te ama y te anhela celosamente También es un río de Dios que se lleva todas las cenizas Que se lleva todo el polvo que te estaba aplastando Sacúdete el polvo Aleluya Tu momento de renovación es este Es este, es este, es este, es este Preparate porque en los próximos dos o tres minutos algo aplastante va a pasar sobre tu vida Ahora, ahora, ahora Dios se va a manifestar primero Primero, primero se va a manifestar Sanándote, ministrándote, amándote Y después Él te va a envolver en su gracia En su gracia Déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Es demasiado fuerte lo que hay Pero tenés que entender la profundidad de lo que está pasando Hemos visto el terremoto Hemos visto el viento recio Que hace que la gente caiga al piso gritando y llorando Hemos visto el terremoto que hace caer las fortalezas del infierno Hemos visto las llamas de fuego Todo lo mismo que vio Elías Pero la voz de Dios La restauración de Dios La restauración ministerial Estaba en el silbo apacible Momento de quietud Ahí es donde te hago nuevo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Yo te invito a que cantes un par de veces Pero no cantes la canción con todos Sino hablale al Espíritu Santo la letra de la canción Y hacerlo con la expectativa De que Dios haga un rompimiento del cielo Y caiga una torrente de gloria justo arriba tuyo Ahí está, 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 ahí está todavia estar Abime mi oración Buscarte sólo aquí Es mi única ilusión Abime mi oración Yo quiero arder Señor Avívame Avívame Señor No quiero ser igual No quiero más Es mi única ilusión Yo quiero ahora Dios Avívame Ahí está, ahí está, ahí está Enciende el fuego Lo que canta es tu alma Ahora y tu espíritu Empieza a hervir Manifiestelo en su voz Aviva mi oración Buscarte solo a ti Es mi única ilusión Avívame Enciende el fuego Entrega ese soplo de amor Señor Ahora El silbo apacible como una brisa Que te envuelve, te ama Te levanta, te levanta, te levanta, te levanta Es mi única ilusión Es mi única ilusión Es mi única ilusión Ay, gloria que está cayendo Se soltó, se soltando, 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 se soltando. Suelta, 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 suelta Sopla, 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 sopla Comienza a tocar uno a uno Y le fueron repartidas llamas de fuego a cada uno Y le fueron repartidas llamas de fuego Sobre cada uno, sobre cada uno Los más grandes y los más pequeños Oh sí, Señor Ahí está Es siempre fuego Avivame, Señor Avivame, Señor Buscarte solo aquí Es mi única ilusión Avivame, Señor Ahora, Padre Sopla Comienza a soplar Comienza a soplar Sopla, Señor Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla Cada sopla Cada soplo de Dios Está quitándote todas esas cosas que el diablo había pegado en tu corazón Ahora 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 Yo creyendo Más 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 Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Este es un momento de renovación Tu vida Tu corazón Tu ánimo Tu pasión Tu fuego Vuelve a ser el de antes Para empezar a crecer desde ahí Desde ahí Desde ahí Desde ahí Desde ahí Hay un fuego que no se puede apagar Ahora Ahora Más de Dios Más de Dios Más de Dios Enciéndeme Enciéndeme Vamos a cerrar cantando esta canción con toda el alma Avivame Enciéndeme Avivame Señor Avivame Enciéndeme 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 Deje que ese fuego se impregne en usted Avivame Con la canción Con toda la fuerza Avivame Avivame Enciéndeme 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 Te amamos Espíritu Santo, amamos tu fuego, amamos tu presencia.